La familia Sosa tiró la casa por la ventana para la fiesta de 15 años y comunión de Sarita quien tuvo de chambelán al cantante Joe Jones. José José nos dijo cómo se sentía al poder compartir con sus hijos algo que hace mucho tiempo no hacía. Estamos verdaderamente felices de recibir a tanta gente querida, a tanta gente bonita y qué cosa más bella que vinieron Pepe, Marisol, Dona, tanta gente hermosa que conocemos. Aquí estamos nosotros recibiéndolos a todos con el corazón en la mano y con un agradecimiento enorme a todos por su amistad. ¿Cómo te sientes, Ari? Súper bien, gracias a Dios, muy bien, gracias a Dios y a mi esposo que me ha apoyado tanto. Marisol y José Joel, quien llegó con su esposa, no se quedaron atrás y así me dijeron cómo estaban al ver a su pequeña hermana crecer. Decía yo, qué rápido se ve el tiempo, la verdad estamos muy contentos de poder venir a compartir con ella y con el resto de nuestra familia finalmente. El podernos juntar para festejar, el verlos tan contentos, tan realizados. Esta fue la primera pregunta, yo realmente le dije, ¿puedo ir? Y realmente me dijo mi papá, no, claro, pues están todos invitados. Es algo que estaba contempladísimo desde casi un año. Pero sin lugar a dudas, el que alborotó el gallinero fue Cristian Castro, quien solo pasó un segundito a dejar el regalo a la festejada y acompañado ni más ni menos que por sus dos hijos, Simón y Micael. Y en exclusiva para Escándalo TV, así nos hablaron. Cuéntame, ¿cómo será ese día cuando esa niña tan bella cumpla 15 años? Oh, pues será increíble. A ver, ¿qué le vamos a hacer a Simón? ¿Qué quieres que te haga papi, Simón? Yo quiero ir a Disney. ¿Qué le traes de regalito a Sarita? Te trae un reloj. Es un reloj. ¿Cómo te está yendo? ¿Qué estás haciendo ahora en este momento? Estoy haciendo mi lanzamiento de mi tributo, homenaje al gran príncipe de la canción, a mi amigo José José, con un poema de José, una canción a dueto, lo pasado pasado. Hay una pregunta que no puede faltar y es que ¿cómo te sientes tú sentimentalmente ahora mismo? Muy súper bien, súper bien. Muy tranquilo, contento con mi familia. Estamos muy contentos, ¿verdad? De poderle celebrar a la familia Sosa, somos sus amigos y pues los queremos muchísimo, a José, a toda su familia. Le deseamos mucha felicidad a Sarita de ahora en adelante. Y con esta alegría en sus 15 primaveras, terminaron muy felices de celebrar este día tan importante para toda la familia del gran José José. Oye, me encantó ver su cumpleaños antes que nada de Sarita. Señores, 15 años ya, esta chiquitica, la señorita, Dios la bendiga. Su familia ahí presente, su mamá presente, ¿verdad, Elizabeth? Qué lindo eso. Muy recuperada, la verdad, Chari. Vimos a Sarita, pero preciosa, muy recuperada. Por supuesto que ustedes estuvieron invitados. José José les mandó muchísimos recuerdos y yo me encargué personalmente de mandarle su más sincera felicitación en nombre de todo nuestro show de Escándalo TV para este día tan especial para toda la familia Sosa. Y bueno, pero ¿qué les pareció, señores? ¿Qué les pareció la pequeña Simón y Micael? Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de todos, pero felices. Te quería hablar de eso precisamente, que me gustó mucho esas tomas, eso que dijiste ahorita con respecto a Cristian. Démonos cuenta cómo esos niños están tan cerquita de su papá. Eso quiere decir, Felipe, que es un gran padre. Es un buen papá, claro. Porque se ven los hijos como felices con su papi, así allá abrazadita. Tienen una relación muy cercana, incluso el más chiquitito que pensamos que a lo mejor no ha compartido tanto con Cristian, pero se ve que tiene una relación muy cercana. Qué lindo. Ahora, es muy importante lo que vimos, estábamos comentando aquí, hace unos años, cuando la esposa de José José, Sara, estaba delicada de salud, él estaba de alguna manera alejado de sus hijos. Era impensable pensar en un día tan maravilloso como el que vivieron ellos, en que sus hijos están con él y su esposa tan recuperada. Por eso nos da mucho gusto. Ay, qué bueno, qué bueno. Así es. Y bueno, y les cuento, señores, que para una noticia de último minuto, Sarita me llamó ahora mismo y está viendo en este preciso momento Escándalo TV, porque ella también es fanática. Qué linda, qué bella. Le mandamos un beso, Sarita. Le mandamos muchísimos besos y yo también uno muy especial. Un saludo maravilloso. Muchísimas gracias a ustedes.